¡Oye! ¡Eh! ¡Vamos a una viga y hermosa! ¡Eso es el Elyse! ¡Ahí está, Rosana! ¡Sí, Juan! ¡Eh! ¡Ahí está, Rosana! ¡Sí, Juan! ¡Ahí está, Rosana! ¡No te veo! ¡Hola, Rosana! ¡Adiós! ¡Eh! 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 ¡Bien despacito! ¡Bien chate! Y saludamos a Vázquez Rodríguez. Y saludamos a Vázquez. Y saludamos a Vázquez Rodríguez. Y saludamos a Vázquez Rodríguez. ¡Vázquez Rodríguez! Y saludamos a Vázquez Rodríguez. ¡Vázquez Rodríguez! ¡Vázquez Rodríguez! ¡Vázquez Rodríguez!